y acabamos de finalizar la segunda versión de la expo auto antiguo y motos 2024 la cual tuvimos gran convocatoria tuvimos 30 31 vehículos que se inscribieron y alrededor de 25 motos lo tanto estamos muy agradecidos de los participantes y así de toda la gente que vino a esta gran actividad y también de los funcionarios de la dirección de tránsito que prepararon esta actividad con mucho cariño para toda la comunidad este es el tercer año que participamos en la expo venimos trabajando en equipo con todo el mundo motero y agradecido gracias a estas instancias y aprovechar de dejar los invitados porque el día sábado 19 están todo el mundo invitado de las dos ruedas al parque municipal va a haber una actividad también para celebrar junto al mundo de las dos ruedas no está bueno que se juntan y fueron más que el año pasado está muy entretenido